Veanme Mira esa mirada Bueno mi gente, ya ustedes saben Esto está bien sucio y bien asqueroso En la calle, aquí mismo en la Nacional Vean cómo está esto, ve inundado De agua y el agua Quiero que sepan que el agua está Hasta que Hasta quiero vomitar Pásame una cubeta El agua está bien heriunda Papá Chale, que vulgares Estoy con el Idán, este no fue el que nos llamó Marginal, el del Idán Tenemos una epidemia de piscinas En los barrios marginales La cosa es que yo quiero que vengan Ay no, Dios mío Esto está bien, esto está bien cochino Qué Esto está bien cochino, a mí me da que tristeza Por los peladitos y esto Limpien esto para que los niños jueguen también Qué mal Limpien esto para que los niños jueguen también Mira qué bonito el peladito les dio eso Vengan y hagan algo por los pelados Porque este es pura agua sucia De verdad Ay me ha acabado, qué dolor loco Este es pura agua sucia Huele a damier eso ahí El agua es pura damier loco Estoy hasta mal ¿Cuándo? El nombre del del mandel Idán loco No me lo sé Marginal es Mira los peladitos, yo quiero en un lugar Yo quiero en su cancha ahí loco Una cancha, sí o qué papá Una cancha, sí o qué Sí, sí, una cancha, una cancha Una cancha, una cancha Una cancha, una cancha Dale hermano ese tiro va Ya saben, una cancha Y cero agua sucia Rico todo Bueno mi gente Yo desde mi Instagram es Nilka Rico todo Ya se la he tapado Ha, ha, ha